Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más aquí en mi canal En esta ocasión toca ver la página de FX Trading Ya que ha tenido unos cambios muy muy importantes en las últimas semanas De hecho estoy súper retrasado con esto Debí haber subido este video o al menos haberlo grabado hace como dos semanas creo O una semana que se dio este cambio tan tan importante Y verán aquí, si se pueden dar cuenta, acá arriba La dirección de la página de FX Trading cambió Ahora es offx.fxtradingcore.com Anteriormente aquí tengo la página original Era simplemente fxtradingcore.com Sin embargo ahora han cambiado el nombre de la página Voy a cerrar esa pestaña Y bueno prácticamente viene siendo lo mismo Como cambiaron aquí la imagen Anteriormente se veía la publicidad del evento de Dubai Que si ustedes no saben ese evento fue cancelado Los cambios fueron sumamente enormes en esta plataforma Y pues realmente se esperaba que de alguna manera Pues el negocio no fuera rentable a largo plazo Aquí pueden ver que este comunicado oficial Nos dice que FX Trading va a cambiar Ahora va a ser un exchange Ahora se va a poder comprar y vender criptomonedas a través de esta página Me parece que los cambios No, no recuerdo la fecha de cambio Aquí dice que a partir del 15 Pero realmente pues la plataforma sigue siendo igual Ahorita vamos a entrar Voy a entrar en mi cuenta de 300 dólares Vamos a ver que está Ok, ahí me sacó la página Ok, ya entramos Aquí podemos ver una pequeña notificación en azul Ahí pueden pausar el video y leerla Y bueno, aquí también otra pequeña notificación Esta ya la habíamos leído en el video pasado Vamos a ver aquí Aquí pueden ver que en ganancias sin retirar Tengo casi 81 dólares 80.79 Ganancia total un poco más de 200 dólares Aquí pueden ver que el plan es un bot de 300 Y creo que es lo importante que pueden ver de este lado Ahora bien, vámonos a la parte Bueno, cabe aclarar que en esta parte Desapareció la opción de los planes Ya no se puede hacer upgrade Ya no se pueden comprar nuevos planes Es lo curioso Vámonos a la parte de financiero A historia Y aquí algo que quiero que ustedes pongan a mucha atención Es que a partir del día 8 Vamos a ver Prácticamente fue a partir de esta semana Los porcentajes diarios han sido demasiado bajos Prácticamente la mitad de lo que normalmente se estaba Se estaba obteniendo Aquí pueden ver a partir del día 8 La ganancia diaria fue del .7% O sea, menor a un 1% Cuando normalmente venían manejando valores De 1.42, 1.23 Aquí pueden ver 1.21, 1.11, 1.14 Aquí por ejemplo El 28 fue de 2.29 El 27 de 2.32 Muy buena ganancia Pero a partir del día 8 Ha sido de .7, .4, .5, .4, .3% Y bueno, es cosa curiosa Realmente pues no tiene una explicación lógica Que hayan disminuido como tal esas ganancias Aquí en cuanto a extracción Lo que viene siendo el retiro Al menos en esta cuenta Creo que si lo comenté en el video pasado Que ahora se va a poder retirar una vez cada mes Aquí pueden ver la última fecha de retiro Que fue el 12 de junio Ya estamos a 13 de julio Se supone que ya podría retirar Sin embargo Pues hoy es sábado Ya me parece que ¿De dónde es esto? Es de China me parece O Taiwán No recuerdo Pero es hacia el origen de esta página Ya vendría siendo domingo Sin embargo En los fines de semana no se puede retirar Aquí lo voy a comprobar 80.79 Aquí tengo mi billetera de Bitcoin En Bitso La página de Bitso Vamos a darle que deseo retirar Y bueno, aquí pueden ver La negativa Que dice que los retiros se pueden hacer De lunes a viernes Así que me voy a tener que esperar Prácticamente a mañana Después de mediodía Que ya viene siendo el día siguiente Allá en Asia Creo que sería todo lo que les puedo mostrar En esta página Aquí pueden ver que El objetivo Pues ya cambió Ahora es un 100% Anteriormente era un 400% Habían dicho que iban a dejar al 200% Pero ahora no Es un 100% el objetivo Y el progreso de esta cuenta Pues va a un 70% Que es aproximadamente Estos 211 dólares Ahora bien Les voy a mostrar La otra cuenta Esta es una cuenta De 100 dólares Aquí pueden ver Pues salen las mismas Advertencias Los mismos Comunicados Comunicados Ya prácticamente Alcanzamos El 100% Sin embargo Voy a esperar Aproximadamente En dos semanas Voy a llegar A los 50 O más bien Al 100% De esta cuenta Ya para poder Retirar todo Y deshacerme O más bien Olvidarme De esta cuenta Como tal Y en financiero Pues les puedo mostrar Que Han sido los mismos Resultados Ahí pueden ver Ganancia diaria .3 .4 .5 .4 .7 .1 .42 No tengo mucho Que mostrar Por este lado Y bueno Otra cosa De la cual No estoy 100% Enterado Sin embargo He visto Algunas imágenes Y es que El El CEO El CEO De DeFX Trading Philip No se que Está abriendo Otra empresa Al parecer Van Van a ofrecer Algo Algo Muy Parecido A FX Trading Están Diciendo Que Va a ser El FX Trading 2.0 Por así Decirlo Yo les voy A recomendar Nuevamente Ya lo he dicho En videos Anteriores No inviertan No inviertan En este Tipo De Plataformas Que Les da Una Ganancia Diaria Y que No les Permite La Manipulación Completa De su De su Inversión Este Tipo De Empresas Que En donde Tú Depositas Y A Diario Te Está Dando Un Rendimiento Y Sobre Todo Aparte Te Te Maneja Un Multinivel Son Empresas Muy Inseguras Que Tienden A Ser Empresas Del Tipo Esquema Ponzi De Verdad Tengan Mucho Cuidado No inviertan En estas Empresas Casos Así Han Habido Por Montones A lo Largo De La Historia Sobre Todo Se Han Escuchado Muchos Casos Aquí En Latinoamérica Especialmente En América Del Sur Así Que Mi Recomendación No Soy Un Profesional Sin Embargo Tengo Algo De Experiencia En Estas Empresas En Estos Negocios No Inviertan En Este Tipo De Páginas En Este Tipo De Empresas Que Te Ofrecen Rendimientos Diarios Semanales Mensuales No Inviertan Esa es mi Recomendación Amigos Y Bueno Creo Que Eso Sería Todo Por Este Video No No Hay Mucho Mucho Que Mostrar Ya En Los Próximos Días Pues Estaré Retirando Posiblemente Haga Un Video Cuando Cuando Haga Los Retiros De De Último De De Este Negocio Que Realmente Yo Nunca Le vi Futuro Así Que Bueno Amigos Espero Les haya servido Este Video Nos Vemos Hasta La Próxima